¿Cómo le ha salido el equipo? Sorprendido, una linda máquina, estamos trabajando sin ningún problema, tenemos un equipo que tiene bastante tecnología y mucha comodidad en sus mantenimientos. ¿La garantizamos el bien o todo que la empresa? La empresa nos ha dado mil horas de mantenimiento gratuito en un inicio, que ya hemos pasado mil horas y perfecto, satisfecho. Trabajamos en una planta de áridos y anda moviendo en realidad piedras en diferentes tamaños y granulometría. Hola, gracias y muy felices de cumplir un año con nuestros clientes, con nuestros socios comerciales, felices de poder estar acá y compartir con todos ellos. Ha sido un año de mucha aventura, de mucho aprendizaje, de mucho conocimiento y de cultivar muchas buenas relaciones. Entonces, estamos muy felices de poder cumplir este año y poder ser parte de la economía de Santa Cruz, ser parte de esta región pujante, creciente y resiliente. ¿Qué tipo de equipo venden ustedes? OpenTree viene de cuatro tipos de equipos. La parte de equipo de construcción y minería y agricultura, que son las excavadoras, palas cargadoras, retroexcavadoras, motoniveladoras. En la parte de equipo de movilización de materiales, son los volquetas y camiones de ocho cubos hasta dieciocho, veintidós cubos. Tenemos un área de división industrial, que tenemos también generadores, montacargas y el área de postventa, con repuestos y servicio de postventa. ¿Acá puede venir el cliente, el señor del equipo, con la garantía sobre todo? Claro, Sani ofrece una garantía de dos años o tres mil horas para equipos de palas y retroexcavadoras y dos años o cinco mil horas para excavadoras. Es una garantía muy completa y adicional a eso está el soporte y la garantía de OpenTree y el servicio. ¿Especialmente para qué rubro está este equipo? Mira, el sector de Santa Cruz, el rubro importante para nosotros, es el sector agrícola, el sector de construcción y de agregados, y el sector también de lo que es agregados y toda la cadena de construcción. ¿En el caso de la minería también, por qué no es lo que hay? Claro, claro, tenemos clientes en el sector minero del occidente y acá también en el área de Santa Cruz, todo lo que es la parte de minería es un área importante para nosotros. ¿Dónde estamos ubicados? ¿Cómo encontrarlo? Estamos en la avenida Banzer, en la Cristo Redentor, entre las siete y la ocho, en la línea de los siete y ocho, o perdón, ocho y nueve. Claro, en Facebook estamos con Sani Bolivia y también OpenTree Bolivia, y la página de la empresa es opentrade.com.bo. Nosotros, como clientes, como gente trabajadora del área, de agregados, bueno, de la construcción, le agradecemos, ¿no?, a empresas Sani, lo que importa a las maquinarias Sani, y nosotros también acompañamos a ellos porque nos confía nuestra persona, nosotros también confiamos en esa empresa que nos deprue en materia maquinaria, para que nosotros también como empresa pequeños, para que sobresalemos con apoyo de ellos, y nosotros también confiamos a ellos para que nos, más maquinaria que nos, a nosotros, a los pequeños productores, a las empresas que nos comparten, ¿no?, más que nos ofrece, más que nos da una ventaja, entonces le agradezco yo al Marcelo, como la empresa, no está bien agradecerlo, lo que me siento, hoy día también me invitó aquí a la, cumpliendo un año más de vida, como la empresa, pero yo siento agradecer también, como he venido del trópico de Cochabamba, acompañarse, siempre yo me recuerdo a la empresa que es, empresa Sani, que está, esa maquinaria, está bien, hay la gente que no se probamos, hablamos un poquito, que no sirve, ¿no?, pero yo personalmente probar esa maquinaria Sani, está bien, hay la rentabilidad, ya tiene un trabajo bueno, no hay por qué rodarse, yo necesito más maquinaria, adquirir excavadoras, palas y volquetas, como la pequeña empresa, pero de aquí a pocos años, yo creo que hay que engrander con esa empresa Sani. Muchas gracias.